Un poquito trastornadita, grita horriblemente en las noches. Sí, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Se llama Gabriela Álvarez. Gabriela, come su coquita. ¿De qué se acuerda, dice? Llora, así es, así es. ¿Por qué? Así de improviso, llora, grita horriblemente. ¿Se acuerda de sus hijos? ¿Tiene hijos? No, no, ¿cómo será? No, 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 no da razón nada porque son las mudas. Ya. Así comienza, llora de un momento a otro, grita y llora. Ya. Y vuelte a secar. Así es. Bien. Cuéntanos a gusto de ellos. ¿Cómo se llaman? Siéntate mamá, siéntate. Cuéntanos a gusto. Francisco Nalvarte, ¿no? Francisco Nalvarte. Sí. Y Doris Molina. Doris Molina. Doris Molina. Sí. ¿Cuántos años tienen ellos? Él tiene 45 años. ¿Doris? No, 55 años. Ya. ¿Y Francisco? 69 años. Ya. ¿Ellos se han conocido acá? Sí, acá se han conocido. Ya. ¿Y cómo así nació ese amor entre ellos? Cuéntanos a gusto. Que primeramente se conocieron porque él siempre ayuda, él colabora en llevar a los ancianos al comedor. Pero en todas formas nos ayuda él. ¿Ya? Así que él con preferencia a ella. Así que ella comenzó con ella nomás ya a llevarle al comedor. Ya. ¿Ahí además le atendía? Sí, a ella además le atendía. Ya comenzaron a juntarse ya. Ya. A abrazarse, a besarse ya. Ya. Ahora ya él se encarga de llevarle al comedor, hacerle comer, hacerlo acostar. Ya. Todas sus necesidades de ella. Pues si viene, se pede almuerzo, se sientan los dos juntos también acá. Ya. Ella no tiene familia. No, no tiene familia. ¿Hace cuánto tiempo está...? ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Sí.